La confusa propuesta que le hizo Pepillo a Carlos Pons. ¿Pepillo te mandó...? Digo, a ver. Y lo llamo y le digo, ¿que dónde me esperas? ¿En el pie de colchón del restaurante? Te curo. No sé lo que pasó, de verdad. Es que... Pepillo está guapo, yo lo hubiera ido a ver al pie del colchón, no pasa nada. Es que el restaurante es un restaurante de comida francesa que se llama El Pie de Colchón, que es la pata de cochino. Pero te dijeron el pie del colchón...